Mi nombre es Miriam Dueñas, actualmente soy instructora de varios centros comunitarios y varios también centros contigo sí. También soy estilista desde hace 31 años. En este centro enseño el área de belleza porque me gusta transmitir mis conocimientos y porque para las chicas genera un autoempleo. Mi nombre es Xochitl Silva y yo me dedico al estilismo. Me gusta, a mí me gusta tomar las clases porque me gusta seguirme preparando. Tienen muy completas y la maestra es muy buena en su clase. Aprendo nuevas técnicas y me ayudan a mejorar en mi trabajo.